El tiempo es oro, el rol es falso, estoy en boxes carajo, tengo algo de prisa, río, al fin hay pago, bravo, John Charles. Yo soy Cook en Skins, Speed y Hachís, vivo en otra sociedad a la que conocí, hey yo, cambios de humor, golpes de reloj, salir de aquí, love para mi Saharaui, quedan días en París. Tempo y Skukit, Sol Invictus, Akenaton, el tiempo es oro como Rolex, comida en el plazo, amor a mis calles, salud y fortuna a mi familia. Putas quieren ser la luna, sudo la noche, luego las manos vacías, levantarte para hacer algo que odias, recuerdo los días, triste melodía, como si fuera ayer, como si fuera ayer. Danos algo bueno, lo merecemos, potillo rulando, premo que menos, se ir y voy, vi, use y yo en la runner, no lo he vuelto a ver, no quiso en la calle. El tiempo es solo como Rolex, boxes, olas corren en tu contra, oh yes. Ya te sueno como Lemotiv, como tu gana de triunfar o salir de aquí, manim. Muerdo el premio, es falso, rujo como Stanford, gallo loco, tego, las tenis en polvo, nada cool, tío. No soy el zorro, ni tú el principito, no nos da ni pa' ir en sueños, con demasiados snorlas en el camino, y cheles pa' salir, pero no dejarlo. Ese coche, guapo, pero solo envidio, espero que consigas algo más que ruido, es como levantarse de entre los muertos, otro chico encapucha o blanca tan el espejo. Me estoy centrando, casi lo tengo, no hay bebé a bordo, tan solo hay barro y fuego, vivo en cada sote de mi Polaroid, el tiempo huele y no soy Scooby, bring the noise. El tiempo es solo como Rolex boxes, horas corren en tu contra, oh yes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!